En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, el justo. Dentro de 29 días nos consagraremos a San José. Qué alegría saber que al unirnos a él, nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa, y junto con ella podemos ser más perfectamente consagrados a Jesucristo. Vamos a meditar hoy el pasaje del Evangelio en que se nos dice que San José era justo. Es de San Mateo, capítulo 1, versículo 19. Justo. Es una virtud que siempre ha significado dar a cada uno lo suyo. El respeto de los derechos del otro, pero además en la palabra de Dios el significado es más amplio y más profundo. Conlleva los derechos de Dios. El respeto a lo que corresponde a Dios. Y por tanto está muy unido a santidad. En el libro de Ezequiel, 18, 5 a 9, dice El que sea justo no alce los ojos a los ídolos, no oprima a nadie, devuelva al deudor su deuda, no robe, dé pan al hambriento y vestido al desnudo, camine en mis mandatos y guarde mis leyes obrando rectamente. Ese es justo y vivirá, dice Yahvé. Santa Teresita del niño Jesús le gustaba mucho el atributo de la justicia de Dios. Y uno dice, pero qué miedo, si la justicia parece que te va a castigar. Dice, no, porque como es justo, sabe que lo que nos corresponde en justicia, dar cada uno lo suyo, a nosotros que somos tan débiles, lo que nos corresponde en justicia es misericordia. Bueno, pues es así. Nuestra debilidad hace que la justicia divina nos quiera dar misericordia. Eso es lo que dice el Salmo 116. Yahvé es compasivo y justo, nuestro Dios es misericordioso. Yahvé guarda a los sencillos, estaba yo debilitado y me salvó. Y el Padre Caffarel, en un precioso libro que se llama No temas recibir a María, tu esposa, comenta así esta justicia de San José, dice él. Nos hallamos lejos de un respeto formal de la ley, de un legalismo sin alma. José es justo porque se esfuerza incesantemente por encontrar el amor en la ley. Su justicia es, pues, una constante actitud de silencio y de escucha delante de Dios, una voluntad incondicional de vivir según Dios. Y por esta razón se convertirá posteriormente en el gran modelo de las almas contemplativas. Para expresar con otra palabra bíblica muy cercana a justicia, la magnífica paz y el amor ardiente que inundaba a José, emplearíamos indudablemente la de sabiduría. Quien se adhiere a la ley, alusión a la justicia, logrará la sabiduría. En ella se apoyará y no vacilará. A ella se adherirá y no será confundido. Eclesiástico 15, 1 al 4. En el texto de la sabiduría 8, 2, la sabiduría es aquí entendida como el don de Dios más alto que hace que uno vea todo con los ojos de Dios y ame todo con el corazón de Dios. En definitiva se refiere a la santidad. Justicia y santidad se identifican, son lo mismo. Vemos a San José recitando ese texto de sabiduría 8, 2. La amé y la busqué desde mi juventud. Procuré enamorarme de ella, enamorado de su belleza. San José es justo. San José es santo. Y es aquí cuando el Magisterio de la Iglesia nos explica en la Cuán Cuán Pluries, León 13, dice No hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, Él se acercó más que ningún otro. Él participa en la excelsa grandeza de ella. Él se impone entre todos por su augusta dignidad. Por eso decimos que San José es el santo más grande junto con la Virgen María, un poquito después de ella, la Santísima Virgen, pero San José es el santo más grande junto con ella. Después de la Virgen María, nadie ha habido ni habrá más santo que José. Su cercanía a María y a Jesús le hizo alcanzar el más alto grado de santidad, decía San Juan Damasceno. José es el esposo de María. Nada mayor puede decirse. Podríamos decir también que San José es el camino más corto, más rápido y más seguro para llegar a María. Medianera de todas las gracias. La Virgen María a nadie amó más en la tierra después de a Jesús que a José. Lo amó con un amor total y esponsal. Y San Bernardino de Siena, otro enamorado de San José, decía de él, siendo María la dispensadora de todas las gracias que Dios concede a los hombres, con cuánta profusión no es de creer que enriqueciese de ella a su esposo San José. Y San Gregorio nació en Ceno, escribió, el Señor ha reunido a José como en el sol toda la luz y el esplendor que los demás santos tienen juntos. Bueno, pues es así. Y si alguno objetase, no, pero es que San José es tan sencillo, siempre está como en un segundo plano, ¿cómo va a ser el santo más grande? Pues fijaos lo que decía el Papa Emérito, Benedicto XVI, para Dios, los grandes de la historia hacen de marco a los pequeños, para estar atento a lo pequeño, hemos de detenernos, estar tranquilos, escuchar el silencio en el que el Señor hace oír su voz discreta. San José, ¿no? Ahí está. Los grandes de la historia hacen de marco a los pequeños, ¿no? En tiempo decir, y no gobernador, no sé qué, tal, 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 todos los importantes, el emperador, no sé qué. Al final, lo que señala es una pobre familia, San José, María y el niño, los más importantes de la historia del mundo y de la salvación. Vamos a considerar esa santidad de San José en este segundo día del mes. Meditemos sobre esta santidad de San José, pero me gustaría contar un chiste que puede ilustrar un poco esta santidad de José. Sabéis que falleció José Mari y entonces llegó a las puertas del cielo y estaba San Pedro, ¿no? Le abre y dice, a ver, José Mari, vamos a ver. Uy, José Mari, estoy viendo aquí tu expediente. Siento decirte que con este expediente tú no puedes entrar en el cielo. Lo siento, pero tu sitio no está aquí. Entonces José Mari le dice, bueno, la verdad es que efectivamente no merezco estar en el cielo, soy un pobre pecador y no me he portado muy bien. Pero de todas formas, antes de marchar, me gustaría saludar a un amigo que tengo ahí dentro. Dice, ¿cómo un amigo? Sí, sí, tengo un buen amigo dentro. ¿Y cómo se llama tu amigo? Pues se llama José, San José. Dice, pero vamos a ver. Sí, San José, mi madre me enseñó a rezarle todas las noches y siempre le he querido mucho. San Pedro le dice, mira, está bien, pero lo siento mucho, pero es que esto no funciona así. No se puede llamar así a San José en la puerta del cielo. Además tú no puedes entrar, así que tienes que marchar ahora mismo. Entonces José Mari en la puerta, como había abierto San Pedro para hablar él, desde la puerta se pone a gritar José, San José. Y en esto aparece San José y le dice, hombre, José Mari, ¿qué tal? ¿Cómo tú por aquí? Dice, pues nada, que me he muerto y resulta que he subido aquí y me dice San Pedro que no puedo entrar en el cielo y que me tengo que marchar, pero antes de marcharme quería saludarte. Y dice San José, hombre, pero ¿cómo que no puedes entrar aquí? Hombre, Pedro, déjale entrar, que es un buen amigo. Y San Pedro le dice, mire, señor José, yo lo siento mucho, pero aquí hay unas normas y aquí hay un expediente y con este expediente no se puede entrar. Y dice San José, bueno, pues si él no puede entrar, pues me salgo yo con él, que es mi amigo. Entonces a esto que la Virgen oye que San José se va del cielo y dice, oye, que me voy yo con mi esposo, que somos una sola carne, que somos esposos, me voy con él. Y en esto que Jesús ve que se van sus padres, oye, si me salvan mis padres como cuando de Egipto, yo me voy con ellos y a todos lados con mis padres. Y entonces el Padre Eterno dice, oye, si se va el Hijo, yo me voy con él. Y dice el Espíritu Santo, oye, que nosotros somos uno, ¿no? Somos la Trinidad, somos tres en uno. Entonces yo me voy con él. Y al ver que se va la Trinidad, toda la corte de los ángeles, de los santos, se empieza a marcharse. Y ya viendo eso, Pedro dice, vale, 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 quietos todos. José María, pasa, por favor, anda, pasa. Bueno, pues esto que está narrado a modo de chiste tiene una verdad muy importante. San José ha salido siempre al paso de sus devotos. Y lo iremos viendo en distintos ejemplos que contaremos cada día. San José, el santo más grande junto con la Virgen María. Acudamos a él. Medita hoy en un momento de silencio esta justicia y esta santidad de José pidiéndola para ti. Reza el rosario y pídele que te conceda a ti también la gracia que le estás pidiendo en este mes. Y con ella pídele que te conceda la santidad. San José, esposo de la Virgen María, padre y custodio de la Sagrada Familia, celestial patriarca del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.